Hay muchas opciones para encaminar una operación ganadera, pero sólo una le da el servicio y las garantías que usted busca. Día Serrera le ofrece ser parte de la primera cadena integrada de carne de la Argentina. Nuestro servicio total lo acompaña en sus operaciones con todas las categorías de hacienda bajo condiciones convenientes y flexibles. Cada venta está garantizada por alianzas de integración con grandes supermercados. Para ellos, seleccionamos, controlamos y procesamos la carne que llega a sus cómplas. Además, exportamos cortes a más de 15 mercados en el mundo. Garantía, transparencia y servicio respaldados con hechos. Día Serrera, hechos para los negocios ganaderos.